¡Hola! ¡Hola! Yo soy Marcela y hoy estoy aquí con... ¡Belly! Y... ¡Felly! Muy bien, sí. Vamos a hacer este peinado súper lindo, espero que les guste, así que comencemos. Primero vamos a recoger una buena sección de cabello en la parte de arriba de la cabeza, en la corona. Vamos a sostenerla con una bandita elástica. Y ahora voy a poner el cabello a un lado para que no me incomode. Vamos a dividir esta parte en dos, dejando una mitad de arriba y una por debajo. Y la de arriba la sostenemos con otra bandita, tres o cuatro dedos más abajo. La abrimos y vamos a pasar la mitad que nos quedó por debajo hacia el otro lado. Vamos a agregar volumen a esta parte del cabello, jalándola de los lados. Y ahora con esta parte que nos quedó, vamos a recogerla también con una bandita elástica. De la misma manera, la abrimos. Y la parte que está por debajo la pasamos hacia el otro lado. Ajusto un poco. Y volvemos a agregar volumen, jalando las divisiones de los lados. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. Y la parte que está por debajo la pasamos. sostenemos con uno o dos ganchitos y ahora la trenza del otro lado la traemos hacia atrás y la recogemos de manera que nos quede como una flor también vamos a sostenerla con ganchitos para el cabello vamos a esconder esta parte que nos quedó aquí y finalmente podemos poner un accesorio ok, esperamos que este video les haya gustado y también esperamos verlos por nuestras redes sociales y nuestra página web nos vemos en el próximo video, chao 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 chao